Hoy estamos transmitiendo directamente de nuestro querido pueblo de Isabela, Puerto Rico. Nos encontramos en el famoso pozo de Jacinto, porque según cuenta la leyenda, Jacinto era un pequeño campesino que se dedicaba a la crianza de la industria del ganado. Un día la mamá de Jacinto le informó que se corriera el ganado, porque se aproximaba una pequeña tormenta eléctrica con fuertes vientos y fuertes lluvias. Y una de las vacas se salió de la finca y como estaba muy asustada, llegó hasta la costa de la playa de Jogo y la vaca se fue por un gran pozo y la vaca lamentablemente se ahogó y los Jacintos también se ahogó porque quería salvar la vaca. Y desde ese entonces este lugar se conoce como el Pozo de Jacinto, aquí ubicado en la parte de la costa de nuestro querido pueblo de Isabela, Puerto Rico. Y continuamos viajando con Mr. Marrero. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya hemos caminado por este gran tablado que cruza toda la costa de nuestro querido pueblo de Isabela, Puerto Rico y estamos en la playa de Jogo. Vamos a dar un pequeño vistazo por ahí para que puedan observar esta gran playa de Jogo. En nuestro querido pueblo de Isabela, Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!